Las escuelas de formación del Inderva en su programa de enseñanzas por las comunas desarrolló el programa de ajedrez con algunas escuelas públicas del distrito. Todas las escuelas de formación deportiva estén llegando a las comunas, a los distintos barrios para que estos estudiantes entre 6 y 12 años aprovechen el tiempo libre y puedan, es nuestro interés de que ellos jueguen pensando que en cualquier momento de su actividad diaria piensen que es lo mejor y tomen una buena decisión. La actividad se desarrolló con más de 600 niñas y niños de la ciudad. La finalidad de impartir esta disciplina es crear en los niños el juego inteligente desarrollando destrezas que les serán útil para la vida. En Barranca Bermeja, en este distrito especial, tengo a cargo 7 escuelas en las cuales ya hemos hecho la clausura. Hoy estamos aquí en el Colegio Camilo Torres, sede Eduardo Santos, donde tenemos 36 estudiantes y terminamos las actividades para escoger a los mejores y que pasen al siguiente nivel. Por esta razón, hoy se realizó la clausura del programa en la Escuela Eduardo Santos de la Comuna 6, donde los niños de grado quinto realizaron competencia en ajedrez, de las cuales los más sobresalientes obtuvieron medallas. Hay que decirle a los jóvenes que el Fuego Ciencia les deja mucho provecho, les ayuda a su actividad diaria, sobre todo en la concentración, en qué hacer en cualquier momento dado, que si tienen una tarea, piensen que si no la hacen, qué notas se deben merecer. El ajedrez es un deporte que lleva tantas actitudes como la atención dispersa de muchos estudiantes, entonces el ajedrez les ayuda sobre todo a pensar y sobre todo a pensar jugando. El ajedrez es una disciplina deportiva analítica que permite en el jugador desarrollar inteligencia deportiva y agilidad mental, expresa el profesor Reinaldo Fuentes, uno de los encargados de desarrollar esta actividad en la ciudad.